... Les damos la bienvenida al análisis de los resultados de los comicios electorales celebrados el pasado domingo. Elecciones al Parlamento Balear, con seis locales y europeas. Damos la bienvenida al señor Jorge Sainz de Baranda, licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas. Es abogado, socio de FON, Mora y Sainz de Baranda. Es director general de Tributos y Recaudación del Gobierno de Les Illes Balears y Administración y Administrador Concursal. Ha participado como ponente en numerosos seminarios, jornadas y ponencias referidos a fiscalidad, derecho financiero y derecho mercantil. Señor Sainz de Baranda, muchísimas gracias. Gracias por aceptar la invitación de Cicuilay. Otro de nuestros invitados es el señor Amedeo Espadaro, profesor de Economía Pública en el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Les Illes Balears. Además, es presidente y director general y entrenador del Club Deportivo de Fútbol San Francisco. Antes fue entrenador del equipo juvenil del Vinisalén. El club que preside es pionero en tener un equipo de fútbol playa que está jugando la Liga Nacional y que se ha creado hace muy poco. Señor Espadaro, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros, un placer. No vamos a hablar de la Copa del Rey ni de los resultados que se han dado en las últimas jornadas, ni mucho menos porque ese es un debate político. Claro, cierto. Exactamente. Mejor no entrar, pero esto podría desencadenar grandes problemas. En otra ocasión. El señor Xivier Quesáñez está licenciado en Geografía por la Universidad de las Islas Baleares. Es escritor, columnista en el diario Última Hora y analista político. Durante los años de transición fue activista cultural desde diversas plataformas representativas de la sociedad civil. En los primeros años de democracia fue coordinador cultural por Mallorca del Congreso de Cultura Catalana. Formó parte de la Junta Directiva de la Obra Cultural Balear. Ha participado en diversos congresos profesionales sobre geografía y turismo. Señor Quesáñez, sea también bienvenido. Muchas gracias. Y el cuarto de nuestros invitados es el señor Joan Noguera. El señor Noguera es miembro del Comité Ejecutivo y Tesorero de AFEDECO, la Federación de Empresarios de Comercio de Baleares, y muy ligado desde hace unos 20 años a la Asociación de Comerciantes de Inca como tesorero y vocal del comité. Nació en Inca y ha estado ligado al comercio toda su vida, nada más y nada menos que 43 años. Trabajó en la fábrica de calzado y curtidos de su familia, propietario de tiendas de calzado y artículos de piel y de una cadena de tiendas de ropa en diferentes puntos de Mallorca y la península. Señor Noguera, también sea bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues empezamos. Vamos a resumir un poquito lo que fue la jornada electoral y es que las elecciones del 26M, entre otras cosas, nos ha dejado para empezar el resultado histórico que ha obtenido el PSI-PSOI, que por primera vez desde las elecciones autonómicas de 1983 consigue ser el partido más votado en nuestra comunidad. El gobierno en Balear y el Consejo de Mallorca tendrán presidentas socialistas. Para el Partido Popular, el peor resultado de la historia en Baleares. Aún así, el PP gobernará el Consejo de Ibiza con el apoyo de Ciudadanos, formación que formará grupo parlamentario propio en la Cámara Autonómica. El PI, propósito por les Illes, vuelve a obtener tres escaños. Podemos pierde cuatro diputados en el Parlamento y MES también pasa de tener seis a cuatro. MES, Esquerra de Menorca, que la pasada legislatura obtuvo tres, se queda con dos. En Formentera seguirá aportando un diputado el bloque de Esquerras. VOTS tendrá tres diputados y grupo propio en el Parlamento Balear, con más votos que el PI. De cara a la formación de gobierno, la suma de las formaciones de izquierda permiten reeditar el pacto en Palma. El ayuntamiento seguirá gobernado, pero a priori sin repartir la alcaldía entre PSOE y MES. Los socios de gobierno de los socialistas, Podemos y MES, pierden dos regidores cada uno y pasan a tener tan solo tres. El Partido Popular pasa a tener nueve, de nueve pasa a quedarse con seis y Ciudadanos mantiene sus cuatro ediles e irrumpe VOTS con cuatro regidores. Empezamos con el análisis de los resultados electorales en el Parlamento Balear. Ya pueden ver en sus pantallas el gráfico que nos indica el reparto de escaños. Se va a volver a reeditar el pacto, que es lo más presumible, si tenemos en cuenta los resultados que se han dado. Y cómo ha funcionado el pacto de izquierdas. No ha sido un pacto con distorsiones, donde ha habido titulares escandalosos. Y que, bueno, queremos conocer en primer lugar la opinión de nuestros invitados. Una primera valoración de estos resultados que se han registrado el pasado domingo de cara al Parlamento. Si quiere empezar usted, señor Seidebranda. Perfecto. Bueno, pero yo creo que, para mí, lo que más me ha llamado la atención, o lo que creo que ya ha quedado consolidado, es que las mayorías absolutas y los gobiernos monocolor, a los que estábamos acostumbrados, eso ha acabado. Es decir, ahora ya los gobiernos van a tener que siempre tener pactos entre los distintos partidos. Y esas formaciones que antes buscaban la mayoría absoluta, tienen que dejar de buscar eso y van a buscar acuerdos con otras formaciones. Creo que eso es lo más evidente de estas elecciones. Señor Noguera. Bueno, yo opino lo mismo en este sentido. Que hay que hacer pactos y creo que para la democracia es lo mejor, que no haya mayorías absolutas. Señor Cosaños. Bueno, yo añadiría que lo que se ha constatado en estas elecciones es que se repite la serie histórica de que Cataluña, el País Vasco, van por un lado en cuanto a la estructura del voto y el resto va por el otro. Pero efectivamente, la política de pactos necesaria, a partir de ahora ya con seguridad, ya se ven dos elecciones seguidas con necesidad de pactos, pues es lo que está funcionando en Cataluña y en el País Vasco desde hace ya 20 mil data. Señor Spararo. Mi reflexión es la siguiente. O sea, una primera análisis, dice, bueno, evidentemente, España es una democracia joven, respecto a otras democracias europeas, y se está consolidando como democracia porque surgen nuevos partidos, alternativas de propuestas, y esto implica que cualquier tipo de resultado de elecciones contemporáneas lleven a búsqueda de consensos, pactos, negociaciones, y por lo tanto más espíritu democrático. La cosa que quiero añadir es la siguiente, que sigue habiendo, no sé cómo catalogarlo, pero sigue habiendo una escasa afluencia de la ciudadanía a las urnas, ¿ok? Porque en estas últimas, aquí al Parlamento Balear, veo que los datos son 55,61% de personas que tienen derecho a votar, de las que tienen derecho a votar, que van a votar, y esto realmente es poco, porque después abre toda una serie de reflexiones, fundamentalmente, sobre la legitimidad de la clase política que va a gobernar, ok, que está allí, está allí, porque en democracia al final, pues algo tienes que hacer, ok, pero creo que mucho trabajo queda por hacer todavía para aumentar la sensibilidad del compromiso democrático civil del ciudadano de a pie, de la ciudadana de a pie, hacia las instituciones políticas. La baja participación podría ser un tema a comentar, pero no es el caso de hoy, digo, porque hay países que obligan al elector a que acudan a la cita electoral, pero estamos analizando los resultados, estamos viendo un dibujo, un grafismo, en el que, aparte de la irrupción de bots, que no ocupaba asientos en el Parlamento, vemos a los otros partidos que han mantenido, bueno, con la excepción de Podemos y de MES, que han bajado sus votos y PSOE, que, siguiendo un poquito la línea después de las elecciones del 28 de abril, han mantenido esa línea de aumentar los diputados que tenía. Sí, lo que ocurre es que yo creo que aquí es importante ver que el que tiene que adaptarse a esa nueva situación va a ser el Partido Popular, porque va a ser la primera vez que ya no tiene esa situación hegemónica dentro de todo el bloque del centro-derecha o de la derecha, mientras que, por suerte o por desgracia, los partidos de izquierdas están más acostumbrados a estar lidiando con otros partidos de izquierdas, a veces con mejor, a veces con peor fortuna, pero al final siempre han estado lidiando. Es el bloque de centro-derecha el que tiene que empezar a acostumbrarse a esta nueva situación y a este nuevo planteamiento. Señor Roguera. Bueno, yo creo que esto es cíclico, ¿no? Ahora parece que el PSOE va adelante de los demás, pero yo creo que a lo largo de los años todo cambia y ahora será esto, y dentro de unos años cambiará la cosa como ha sido de aquí hacia atrás. A mí en estas selecciones lo que he visto es, bueno, general, es el efecto de Sánchez, el haber ganado las generales a un mes vista, o sea, a un mes anterior, pues naturalmente ha tenido un efecto de arrastre. Aquí, efectivamente, el PP es el partido que se ha salvado, es decir, la quema que se preveía no, yo nunca la creí, es decir, siempre pensé que remontaría porque es evidente que el voto de Vox es un voto prestado, por tanto, de alguna forma tendría que volver otra vez al PP. Lo que pasa es que este salvar los muebles de alguna forma legitima a un casado que no ha cambiado su discurso, porque que diga que ahora va a ir al centro, pero es que su doctrina es la misma. Por lo tanto, no sé quién tendrá que ajustarse a la nueva situación, si PP o Ciudadanos, pero alguno de los dos tendrá que hacer una reflexión si quiere realmente abrir un espacio de centro-derecha para el futuro. Yo creo que aquí hay varios elementos de lectura de estos resultados. Primero de todo, es que fundamentalmente, si aplicamos la misma dicotomía izquierda-derecha, que era la que existía hasta hace 10 años, 5 años, el número de votos realmente, las preferencias de la gente no han cambiado, como bien han dicho los compañeros, Jorge, antes de decir, claro, la izquierda vienen, los partidos de izquierda están más acostumbrados, porque en los últimos 10 años han surgido, ya existían distintas opciones, el votante de izquierda, en función de la temporalidad, llamámosle así, apostaba para una opción más de centro, Partido Socialista, o más de izquierda, que podía ser MES, y después surgió Podemos. Claro, desde el lado de los partidos de centro-derecha, claro, la cosa ha cambiado, y ahí es la clave de lectura, es decir, yo creo que todos los partidos de derecha, toda la sociedad, se va a tener que amoldar a esta nueva relación. Antes había un solo gran partido monolítico, el Partido Popular, que englobaba varias almas, muchísimas almas, de las almas más conservadoras, las almas más liberales, y todos estaban bajo este grande paraguas. Ahora resulta que han surgido, por la historia contemporánea, por varios fenómenos políticos no muy baleares, o sea, baleares va remolque en este sentido, pues ha surgido otro partido de centro, que es Ciudadanos, que se ha hecho fuerte sobre una serie de temas y de valores muy específicos y concretos, que es el tema de Cataluña versus eso de España, y ha aparecido Vox, que recoge un poco el alma más dura, o la que era el alma más dura del PP, el alma más conservadora, digamos. Entonces, claro, pero en total, si miráis los escaños a baleares de lo que era centro-derecha, no es que hayan perdido mucho, es que están allí. Precisamente, al hilo de lo que usted acaba de decir, que la derecha no ha perdido tanto, pero no suma, todo lo contrario ocurre con la izquierda, que suma, y además tiene la experiencia de que han compartido gobierno durante cuatro años. Hablamos de un caso hipotético. ¿Creen ustedes, o cómo creen que hubiese sido esa negociación en el caso de que la derecha sumara con Ciudadanos, con el PIB, con Vox y el Partido Popular? Vamos a una hipótesis, simplemente, que se puede dar, se puede dar en un futuro. Si aplicamos aquello que ha dicho el señor Baranda para empezar, que se han acabado las mayorías absolutas. Bueno, pues vamos a analizar este caso hipotético que no se ha dado ahora, pero que se podría dar, ya que estamos aquí. Bueno, yo, sinceramente, creo que los acuerdos de lo que es el centro-derecha serían mucho más complicados que los de centro-izquierda, muchísimo más. Creo que, a veces, la rigidez en las posturas impide que lleguen a facilidad en los acuerdos. Tenemos un ejemplo en Andalucía, pero que luego no se ha trasladado. O sea, antes hablaba, Xavier, de que no hay, o de que ha sido el efecto Sánchez de las nacionales, que se han trasladado a las autonómicas y a las municipales. Pero, curiosamente, las autonómicas de Andalucía no se han trasladado a las nacionales y ha sido un giro completo. Por tanto, yo creo que esa posible conjunción de esos cuatro partidos, y además estando el PIB, lo vería muy, muy, muy difícil. Bueno, recordemos que lo primero, cuando presentó la campaña, el pistoletazo que presentó a sus candidatos, Jaume Afón dejó muy claro que nunca iba a pactar con bots. Muy bien, señor Noquera. Bueno, yo creo que la clave de todo esto han sido estos años de mayoría absoluta del PP. Que cuando uno tiene mayoría absoluta parece que es el dueño y amo del mundo. Y no es así. Y ha habido unos, yo creo que han perdido estas elecciones debido a la corrupción. Que ha habido mucha corrupción y pues los votantes se dan cuenta de esto y dicen, pues bueno, pues ha pasado esto, pues vamos a cambiar de voto hasta que se regenere todo y luego yo creo que el cíclico luego volverá otra vez a cambiar y será, bueno, como siempre. Ya me gustaría a mí que esto que has dicho fuera realidad. Porque yo recuerdo las elecciones del 2015 y la repetición, donde todo había estallado, todos los casos de corrupción estaban ya judiazalizados y potentes y sin embargo el PP ganara todavía más votos. Entonces, no sé si realmente su electorado le pasa factura por eso. No, pero si analizamos los discursos de la izquierda, cada día eran los mismos. Corrupción, corrupción, corrupción. Claro, la gente que ve la tele, pues solo ve la corrupción y dice, bueno, pues va a ser, ¿verdad? Entonces vamos a cambiar y vamos a dar la oportunidad a los otros que no han tenido esta corrupción y a ver qué pasa. Yo para mí es muy importante que los políticos, a ver si de una vez por todas, intentamos que se pierda esto de la corrupción, que ya sé que es muy difícil, pero yo creo que tiene que ser así, porque es que si no, no puede ser esto. Yo como federalista, convencido ya desde siempre, creo que uno de los caminos para precisamente evitar o controlar o hacer más transparente todos los procesos de adjudicación de obras y de lo que sea, pues es compartir el poder en cuanto más facetas, todo asellado, realizado, evidentemente, mejor. Pero volviendo otra vez al tema del PI, yo había planteado un artículo antes de las elecciones que para mí lo que se dirimía en esas elecciones, a nivel local, a nivel de Baleares, era la controversia, quién se quedaba con la etiqueta del regionalismo. Si el PI que aspiraba a monopolizarlo, o sea, a tenerlo, o Compain, que tiene un perfil muy diferente al de Casado, aunque esté con él, por coyuntura seguramente y por táctica. Y lo que se ha visto, yo creo, es que la etiqueta queda al aire, pero desde luego el PI no ha cumplido con su deber como partido regional que quería ser y no lo ha hecho, a mi modo de ver, por falta de valentía, o sea, por falta de asumir un poco, de asumirse, de creerse que podía ser en algún momento un partido de gobierno, aunque era muy difícil, pero de creérselo, ¿no? Ese para mí también es un dato importante de las elecciones, a considerar. Yo vuelvo a la pregunta inicial, y me asocio a la reflexión de Jorge. Yo creo que hoy en día mi sensación es que es mucho más fácil pactar para los partidos de izquierda, primero de todo porque ya llevan cuatro años trabajando juntos y obviamente han superado el primer estadio de recelo, pelea, etcétera, etcétera. O sea, ya llevan una experiencia. Segundo, porque cuando yo miro la esencia de las distintas formaciones de centro-derecha, veo que va a ser muy difícil encontrar puntos de encuentro que sean aceptables socialmente entre partidos como Ciudadanos, PP y Vox. Porque poco realmente he visto, he leído, porque creo que Vox ha tomado una estrategia en estas elecciones de mantenerse un poco aparte de todo lo que era el debate político, han salido pocos, o sea que realmente no se sabe muy bien qué tipo de valores, qué mensajes en el específico, cómo van a gestionar según qué tipo de problemas. Pero claro, las posiciones son posiciones intransigentes, son posiciones de valores bien determinados, muy marcados y poco negociables. Entonces esto, claro, es difícil de asumir y de tragar, ni por el PP, ni por Ciudadanos, ni por el PI. Va a ser ultra difícil, entre otras cosas, porque hay otro asunto. Y en esto creo que tenemos que mirar a Francia y la experiencia de los últimos 30 años con el Front Nacional. Pactar en un gobierno, para partidos de este tipo, Vox, Front Nacional, entrar en un gobierno con partidos de centro, tiene un riesgo muy grande, que es el que te fagocitan, ¿se dice así en castellano? Te fagocitan, es decir, tu mensaje, que es un mensaje muy claro, que es un mensaje sobre valores sociales, que uno puede compartir o no, pero es un mensaje muy claro. En el momento en que tú te ves involucrado en el día a día del gobierno, te la lía. Entonces a las siguientes elecciones, ¡pam!, pierdes mucho. Y esto es algo que ellos seguramente tienen presente. Bueno, es posible, no sé qué opinan ustedes, que no asistamos al escenario que vivimos hace cuatro años en mayo, tras las autonómicas, en las que se pusieron de acuerdo, pero hubo unos días de negociación. ¿Creen ustedes que este año va a ser más fácil, teniendo en cuenta la subida de diputados, la bajada de Podemos y MES, a la hora de conformar gobierno, no van a ser tan exigentes, va a ser más fácil, no sé qué opinan ustedes. Yo creo que va a ser más fácil, yo creo que va a ser más sencillo conformar gobierno, pero va a ser más difícil la legislatura, porque tanto Podemos como MES se dan cuenta que los cuatro años de gobierno han ido en contra de lo que le ha pasado al PSOE, el PSOE ha subido después de cuatro años y ellos dos han bajado. Entonces al final le ha erosionado esos años de legislatura. Yo creo que eso hace que, teniendo 19 al PSOE, lógicamente el apoyo tiene que ser indiscutible, cuando además no hay otra solución, no hay otra postura, pero va a permitir una formación de gobierno mucho más rápida, pero creo que luego el desarrollo va a ser mucho más complicado a lo largo de los cuatro años. Señor Lógana, ¿qué opinas de usted? Bueno, de lo que hablábamos antes, para mí yo lo veo, que por ejemplo Ciudadanos, el votante de derecha, que le ha quitado muchos votos al Partido Popular, pero se da cuenta que Ciudadanos es posible que negocie tanto con la derecha como con la izquierda. Entonces, el votante de derechas no le gusta que un partido de, digamos, que pueda ser socio de lo suyo pueda votar en un momento dado con la izquierda. Y yo creo que esto a Ciudadanos, el que, si en estas elecciones vota en algunos ayuntamientos o en algunas comunidades con el Partido Socialista, creo que para las próximas elecciones creo que le va a pasar factura. Yo creo que sería más fácil una negociación de los tres partidos si todos fueran de centro-derecha y se juntaran entre ellos. Que claro, lo que está claro es que Vox no se va a juntar con los de la izquierda, pero Ciudadanos no lo sabemos. Entonces, yo creo que puede bajar Ciudadanos, porque yo no veo claro la postura que tienen ellos en referencia a los pactos. ¿Y sobre la pregunta que planteábamos, que planteaba en este caso sobre las negociaciones de los partidos de izquierda para conformar gobierno? Bueno, yo creo que como ya han tenido cuatro años para la experiencia, yo no creo que tengan ningún problema. Y además, como el PSOE ha sacado muchos más votos que en las elecciones anteriores, creo que lo tendrán muchos más fácil, porque los de izquierda lo que no quieren bajo ningún tipo es que vuelva a la derecha. Entonces, van a tragar y van a... El juicio, básicamente, lo que dicen Juan y Jorge, añadiría, sin embargo, que creo que va a ser más fácil una declaración de que va a haber un gobierno de izquierdas que la letra pequeña de cómo se reparte. O sea, que a lo mejor se anuncia que sí, pero la conformación va a tardar un poco más. Bueno, tenemos que, un segundito, porque no he aportado este dato, creo que es importante, no sabemos si podemos formar parte del gobierno, recordemos que la última legislatura apoyó, estuvo ahí controlando, controlando a lo mejor más de lo que muchos se creen, pero a lo mejor cambia la situación y dice, no, no, queremos entrar, porque si no entramos ahora no entramos nunca, no sé, lo digo por el descenso y la debacle que se está produciendo, no sé. Yo, para contestar a la pregunta rápidamente, creo que se va a formar el gobierno fácil y creo que en poco tiempo, ¿por qué? Porque hay muchos proyectos que se estaban llevando a cabo en consellería, en direcciones generales, ok, que obviamente siguen allí, no se han acabado, ok, perfecto. Entonces, vuelo, sé, por cierto, porque hasta el final es una realidad pequeña, conocemos a la gente, ok, que hay mucho de, bueno, seguimos con la misma gente que lleva a cabo el mismo proyecto, estoy hablando de lo que yo llamo los mandos intermedios, no tanto a lo mejor la figura del conseller, sino que la del director general, la del mando intermedio, que estaba llevando a cabo una serie de proyectos y que seguirá allí en el cargo, porque hay cosas que acabar, entonces nadie va a tocar. Sobre el tema de Podemos, yo creo que mucho va a depender, aquí, a Baleares, mucho va a depender de lo que digan en Madrid y de lo que hagan en Madrid, y me parece que ya han anunciado que sí tienen planes de entrar en el gobierno de España, entonces me imagino que por efecto transición, efecto dominó, también a nivel de comunidad autónoma no veo por qué tendrían que tomar una postura distinta. Sí, yo coincido en eso, sí. Muy bien, estamos acostumbrados cuando se ha llevado a cabo el recuento, que este año ha sido diferente, porque eso de las 10 en jornada electoral normal ya empezamos a tener porcentajes elevados y sabemos cómo se hace la cosa, este año las dificultades de tantas votaciones al Parlamento, municipales, Consejo y Gómez Baleares pues han retrasado la cosa, pero al final han aparecido todos, unos más contentos, con sonrisas, otros con lágrimas, otros como que, bueno, que han tenido un mal resultado pero que han explicado. A mí me ha llamado mucho la atención sobre todo unas declaraciones. Jorge Campos, en el Parlamento se va a escuchar lo que nunca se ha escuchado. Vamos a tener una legislatura divertida, movidita. Bueno, yo no sé si llamarla divertida, movida sí, seguramente será. Lo que ocurre es que lo que decíamos con una mayoría bien conformada se queda al final si no, si lo que hace la oposición es no aportar para crecer, me parece que al final lo que se queda serán en simples anécdotas. Hay una cosa que decía Joan que me llamaba la atención, que decía que los partidos de centro-derecha o los partidos de centro-izquierda no quieren apoyar a la otra parte porque parece que todavía estamos anclados en algo que yo creo que deberíamos superar. Estamos hablando de que vamos superando poco a poco cosas y eso se debería superar en algún momento. Es decir, en Europa, en los países más modernos, entienden perfectamente pactos de Estado entendiendo cómo nuestra organización es un Estado para sacar adelante políticas que eviten la entrada en determinados gobiernos de posturas más extremas. Aquí es impensable, en España es impensable. Nosotros entendemos que o en un lado o en otro pero no somos capaces de movernos y eso yo creo que es un tema de talante democrático que tenemos que llegar. ¿Y el señor Lobera qué opina de la entrada de votos contra los diputados en el Parlamento en su primera incursión? Bueno, al no tener poder, pues, bueno, estará en la oposición, pero el que no gobierna no puede hacer prácticamente nada. O sea, el problema sería que él fuera, digamos, la bisagra para que entrara el centro derecha. Entonces, el PP y Ciudadanos sería otra cosa, pero al no sumar entre ellos estarán en la oposición hasta nuevas elecciones como mínimo, o sea que no. Pero sí que pueden ejercer un poquito de control, van a tener participación en el Parlamento, van a llevar a cabo iniciativas, van a, aunque al final no le aprueben nada, pero van a estar ahí. Sí, activo de estarán porque tienen que estarlo. Ahora, yo pienso que han llegado al tope de su representación. Pero ten en cuenta que tenemos, como se encuentra, que tenemos cuatro años de tranquilidad electoral. Y cuatro años, si dos años son una eternidad, cuatro años, puede ser otro mundo. Yo me acordaba que en el primer parlamento que hubo, perdón, nacional, cuando la de Adolfo Suárez la primera vez, estaba ahí un personaje, un tal, Lluís Chirinax, que era independentista en el año 77. Y bueno, pues cuando le tocaba, hacía su dilatriba, y era, pues, la anécdota, y era la cosa curiosa del parlamento. Yo creo que Vox, que hará una posición lo más dura posible, pues se quedará en eso. Señor Spadaro. Yo, Xavier, ha dicho una frase, han llegado a su tope. Siento decirlo, pero no estoy de acuerdo, Xavier. No estoy de acuerdo, justamente, mirando a otros países en Europa, países industrializados, a donde antes han surgido fenómenos. Vox, ok, y, créanme, sí, el resto de fuerzas políticas que gobiernan o que están en la oposición, no son capaces de ofrecer a la ciudadanía seguridad, garantías sobre el día a día, sobre el bienestar, y dejan abiertas las puertas del miedo, ok, de la intolerancia, partidos de este tipo. Las próximas elecciones ahora tienen el 8,16%, pueden llegar al 15%, y a la siguiente, al 30%, y si no, miren, Front Nacional en Francia, miren Salvini en Italia, ok, miren en Austria, ¿por qué? Porque el discurso es muy fácil, las cosas van mal, la sociedad va mal, la gente no tiene trabajo, la gente tiene miedo, y si yo soy hábil en cabalgar ese miedo, la gente me vota. Esto es lo que tenemos que leer, y quién son los más indicados, todos los partidos del arco, llamamos el institucional, pero sobre todo los partidos de centro-derecha, porque son los que obviamente pueden delegitimar este tipo de posiciones de forma velada, ok, pero delegitimarlas, y si no lo hacen, el techo no va a ser esto, creo yo, mirando a lo que ha pasado en el resto de Europa, o sea, yo entiendo, ten en cuenta una cosa, que España electoralmente se comporta de una forma bastante dual, es decir, una cosa es el centro, el centro me refiero a las dos mesetas y Madrid, y luego la periferia, dual en el sentido geográfico, y el comportamiento es distinto, y sociológicamente también es distinto, entonces, claro, eso añade otro factor, en ocho años aquí en las islas ha habido una radicalización del discurso, por parte del regionalismo, nacionalismo e independentismo, este proceso, ¿no? Aquí, en esas elecciones, Puigdemont ha conseguido 10.600 votos, y la coalición de Junquera, 20.000, y el PI 15.000, bueno, estos son datos que, ahí están, el problema de Cataluña tendrá que resolverse, obviamente, no, desde el independentismo, mi posición personal, desde el punto de vista federal, y por eso estoy totalmente en línea con el personaje de Manuel Cruz, presidente del Senado, no me parece bien lo que dijo, ya, para los espectadores, él dijo que el proceso debía terminar, el juicio del proceso debía terminar con la absolución, bueno, aquí no estoy de acuerdo, pero el personaje que tiene una gran sorpresa intelectual y que se ha decidido a transformar el Senado en la Cámara Territorial apuntando federal, todo esto va a tener repercusiones, y obviamente tiene que tenerla sobre todo porque alguno de los dos partidos de derecha tendrá que jugar ahí, porque si, bien, probablemente, en el Senado faltará saber los senadores de designación, pero es probable que haya mayoría de dos tercios para cambiar la Constitución, en el Congreso no, por eso faltarán 33 diputados, y ambos partidos, el BP o uno de los dos tendrá que elegir hacia dónde quiere encaminarse para ofrecerla, dentro de cuatro años, no lo olvidemos, cuatro años son mucho tiempo, con qué cartel, con qué etiqueta querrá presentarse para conseguir gobernar. Si les parece bien, podemos dejar el Parlamento balear, pasamos al Gobierno de Mallorca, al Consejo, y si quieren ustedes analizamos los resultados, que ya tienen ustedes en la imagen, ya tenemos el gráfico, hasta ahora, en estos últimos cuatro años, ha habido un pacto entre Podemos, MES y PSOE, pero el presidente ha sido, gracias a que tenía más escaños que ahora en el Consejo, Micala Enseñat, que era el candidato que optaba a la presidencia del Comen Balear en representación de MES Mallorca. Bueno, se da la circunstancia de que puede ser también la PSOE aumentado y bueno, todo parece indicarnos que Catalina Cladera, la hasta ahora consellera de Descienda, será la nueva presidenta del Consejo Insular de Mallorca, seguirá existiendo el mismo pacto, la misma suma de izquierda, y lo mismo que en el Parlamento con la irrupción de Vox. Bueno, yo creo que la estructura del movimiento de los partidos ha sido muy similar, es decir, con la única diferencia de MES, que creo que es el único que tiene un cambio con respecto a lo que ha ocurrido en el Parlamento y creo, y eso lo digo porque en la calle, antes hablábamos de la calle, de lo que se sabe, de que aquí todos nos conocemos y se habla, y yo creo que la figura de Miguel Enseñat ha sido una cosa importante dentro del Consejo y la labor que ha hecho, es verdad, es la realidad, y ha hecho que, yo creo que ha permitido que MES suba dentro del Consejo del Consejo. El resto creo que es una situación muy parecida, lógicamente, con la irrupción de Vox muy fuerte, son tres, y luego la caída del PP y la subida del PSOE. Sobre todo también el Partido Popular, como ha ocurrido en otras instituciones, y Podemos también, que ha bajado. Sí, la caída de Podemos y la caída del Partido Popular yo creo que es la constante y los otros van variando en función y la subida del PSOE. Son las constantes básicas de todas estas elecciones. ¿Y el señor Novera cómo valora estos resultados que se han dado en el Consejo? Bueno, pues lo mismo que con los resultados al Parlamento. Como no suman, pues cuatro años en la oposición y a esperar que vuelvan elecciones porque siempre van a votar la izquierda, se juntará con la izquierda que es lo normal, y los otros pues tendrán que esperar cuatro años si quieren hacer algo porque en la oposición poca cosa se puede hacer si tú no mandas. Sí, completamente de acuerdo. El Consejo siempre tiene un paralelismo con el Parlamento. Lo que es analista del Parlamento pues yo puedo aplicar prácticamente al Consejo y el comportamiento es mimético. Señor Spadaló. Señor Díaz, tengo dos reflexiones. La primera es que obviamente cuanto más baja de nivel geográfico más el aspecto personas importa. ¿Ok? Que es lo que ha dicho Jorge antes de decir cuanto más baja de nivel más fácil es que el ciudadano que va a votar conozca al candidato entonces supera bastante más fácilmente el tema del color político y los ideales y los grandes valores y si yo lo conozco es buena persona o es mala persona no lo voto o si lo voto. ¿Ok? Por lo tanto y ya lo veremos después en los ayuntamientos cuando hablamos de Palma. Pero tengo otra reflexión que es para mí muy importante. Es decir, estos cuatro años de oposición para los partidos de derecha deben de ser años de control y de exigencia estricta de que las cosas se hagan y se hagan bien porque una cosa que puedo decir como ciudadano de pie de la calle como presidente de un club de fútbol como profesor de universidad y como vecino es que muchas políticas de estos últimos cuatro años de los pactos a nivel municipal a nivel de de gobierno balear de consejo han sido políticas inspiradas por buenos objetivos grandes ideales buen sentido pero a la hora de implementarlas en el día a día o sea la función de producción de este servicio que lo estábamos organizando así en Palma ahora lo organizamos así esta implementación a veces no ha funcionado y al final le ha perjudicado así a los ciudadanos al pie de la calle el trabajo de la oposición no es simplemente ir a sentar a calentar la silla allí y salir en los periódicos el trabajo de la oposición es también seguir lo que hace el día a día el servicio número uno el número tres lo que es deporte lo que es emaya etcétera a ver cómo estamos trabajando qué estáis haciendo o que vosotros lo estáis haciendo porque vosotros gobernáis pero nosotros estamos ahí en las comisiones controlamos escucha que no lo estamos haciendo bien no lo estáis haciendo bien no lo estamos haciendo bien el ciudadano está saliendo perjudicado esta es una tarea importante de la oposición que hay que mejorarla respecto a los desechos sin duda esto precisamente es lo que bueno que yo he percibido la característica del PIB el almofón precisamente yo como persona que ha estado controlando constantemente e incluso ofreciendo alternativas a cada cosa que controlaba a cada aspecto pues eso es lo que hacía el PIB sin embargo al PIB ¿qué le ha faltado? en mi opinión le ha faltado perspectiva le ha faltado creerse que tiene un ideario y que ese ideario puede competir lo que tiene capacidad de potencia con los demás y a esos demás es decir a tanto el PP como Ciudadanos lo que les ha movido ha sido el derrumbar al otro para ponerle yo con lo que coincido perfectamente con eso lo que tiene que hacer es eso y aprovechando que el señor Medeo Espadaro es profesor de Economía Aplicada en la Universidad de las Islas Balearias y ustedes son personas muy avanzadas usted como analista político el señor Seide Baranda el señor Loguera me gustaría poner una pregunta sobre la mesa hablamos de financiación hablamos de economía reclamando un régimen fiscal para Baleares justo que compense lo que aporta Baleares un sistema de financiación bueno ahora nunca gobierno socialista con el apoyo de Podemos el Consejo de Gobierno en Baleares socialista si ahora no se consigue el mejor régimen y la mejor financiación no la vamos a conseguir con el Partido Popular por ejemplo en Madrid digo yo y en el gobierno de Baleares un equipo de izquierda digo yo no sé pues no lo tengo tan claro yo creo que cuando han sido distintos los colores políticos a nivel del Estado y a nivel de la comunidad autónoma es cuando más se ha peleado por obtener ventajas o mejoras porque en el fondo te estás peleando con un adversario cuando son del mismo color el problema que te puedes encontrar es que tienes que hacer determinadas cesiones para evitar una confrontación yo creo que esto es verdad que yo creo que es la legislatura del REP yo creo que es la legislatura en la que realmente tiene que impulsarse definitivamente un régimen especial para nuestra comunidad pero ha sido un intento muy tímido es decir esto que ha ocurrido con el Real Decreto que se aprobó en el año 2019 ya hablando de un fondo de insularidad concreto pero no se tocó una sola de las medidas fiscales no se abordó de verdad lo que sustenta el sistema de financiación y la cesta de impuestos esto no sé cómo se desarrollará en estos cuatro años sería importante sería importante esa lucha pero claro cuando estás gobernando en Madrid y estás también gobernando aquí no sé si se va a poder llegar a ese a esa exigencia bueno Francina siempre se ha mostrado muy revingutiva muy exigente con Pedro Sánchez en este sentido pero luego una cosa es lo que se dice aquí y luego es lo que se consigue porque veremos a ver si se consigue que será muy importante para Baleares el rep pero ya veremos si lo conseguimos o no porque yo también creo que es difícil cuando tú dependes de Madrid que es que tú eres un secundario lo que mandas es el de Madrid entonces si el de Madrid no quiere por mucho que tú quieras no lo vas a conseguir veremos hay que esperar para saber pero en este caso los líderes políticos tienen en cuenta que ellos también están ahí gracias a los resultados que se han obtenido aquí y supongo que es un poquito es un feudo importante para el gobierno de Sánchez porque aquí en Baleares ha ganado el socialismo y muchos de estos votos son los que le han permitido ser presidente de gobierno bueno ya veremos la voz es el peso ¿qué peso tiene Baleares en el resto del Estado y en el resto de la configuración del Parlamento Nacional? claro si es el problema el peso que tiene yo querría cambiar un poco el tema la perspectiva porque insisto en que faltan cuatro años para las próximas elecciones con lo cual muchas cosas se pueden poner en cuestión no tengo muy claro yo si la solución es un nuevo rep o cambiar el concepto de la financiación autonómica que eso podría ser podría ser el supuesto de que se abriera el Estado a una reforma profunda de la estructura territorial por lo tanto vamos no estoy muy seguro que la fórmula sea el rep quizá la fórmula pues sea una revisión de los impuestos no lo sé exactamente yo me quedo ahí no me atrevería a decir si tiene que ser un rep o otra cosa hay cuatro años y yo creo que esta legislatura aspira a realizar cambios profundos yo creo que la presidencia del Senado y la presidencia del Congreso apuntan a soluciones no apuntan a figuras miren los que conocen un poco todos los intríngulis y Jorge que ha estado director general los conoce perfectamente los intríngulis de los presupuestos autonómicos y toda lo que es negociación con el Estado Central para recursos fundamentalmente saben perfectamente que para hacerlo simple para que los escuchen esto es realmente como una mesa a la cual todas las comunidades autónomas van y el más fuerte el que reparte más hostia más creíblemente se lleva más ok perfecto no hay un trato matemático igualitario de reparto de dinero en España no lo hay ok la historia constitucional española del Estado español ha llevado a determinadas comunidades autónomas a tener un régimen un estatuto vale perfecto por lo tanto por lo tanto dos reflexiones importantes que pongo aquí encima de la mesa para los compañeros y para que los no escuchen y para los políticos la primera es dice señores si esta es una lucha no entre partidos políticos si esta es una lucha entre comunidades autónomas para apropiarte trozos de tarta más o menos grandes pues lo primero que tenemos que tener claro es que si vamos divididos cada uno con su gorrito de su distinto color ya partimos desfavorecidos frente a otras comunidades autónomas por ejemplo ganarias por ejemplo cataluña por ejemplo país vasco por ejemplo navarra que esto lo han entendido históricamente cuando van a negociar van a negociar con la misma chaqueta ok punto uno entonces primer esfuerzo para la clase política señores da igual quien gobierne en madrid y da igual quien gobierne aquí cuando vamos a sentarnos a negociar a reclamar un rep de un determinado tipo en definitiva una transferencia de recursos la profesión de recursos para balear un determinado tipo somos todos de baleares primero después somos socialistas peperos primero son de balear segundo segundo la mejor manera para no tener que entrar en discursos de tipo político y por lo tanto ser chantajeable políticamente hombre si yo soy sociata y en madrid gobiernan los sociatas tengo que ir alerta porque tengo otros miles de compras no no la mejor manera es hablar de números hablar de dinero hablar de servicio hablar de ingresos costes de los servicios per cápita per habitante per turista que viene es decir ir con argumentos de eficiencia eficacia y después de justicia porque si yo puedo demostrar que el catalán promedio o el vasco promedio recibe 20 euros al día por parte de la administración central en neto y el balear promedio recibe solo 5 primero lo demuestro y este es un dato objetivo que está ahí y segundo paso es injusto no hay argumentos éticos de ninguna forma que justifiquen esto por lo tanto señores arreglemos totalmente o parcialmente como mínimo esto o sea que los argumentos de eficiencia después dan paso a los argumentos de justicia y superan el color político y hasta que esto no se entienda como somos una realidad pequeña y nuestro peso específico a nivel político nacional pequeño obviamente seguiremos siendo tratados como pequeños quieren aportar alguna toma sobre este asunto o pasamos ya estoy completamente de acuerdo creo que ha sido una mucho utilizada el concepto de eficiencia porque en este país las obras públicas ese concepto no se usa el coste-beneficio no se utiliza no se incorpora a los dossiers para realizar tal o cual obra no se incorpora eficiencia muy bien y eficiencia significa pues cada comunidad recibe per cápita tanto pero ¿y cuánto produce per cápita? porque la justicia está ahí también es decir produzco tanto recibo tanto con cierto solidaridad a todos los demás tanto pero no puedo estar yo y estar peor tratado que otra comunidad que no produce tanto nosotros en Baleares tenemos hay que decir las cosas también para que nos escuchen tenemos una situación realmente muy peculiar que es la población flotante que nos inunda durante el verano todos estos turistas que al final consuman servicios públicos y que baje el tato entonces hay un grado de subjetividad en el debate entre técnicos ok que es grande porque dices ¿y cuántos habitantes hay a Baleares? un millón y no sé qué no digo no no son un millón cientos porque me vienen 12, 13, 15 en 5 meses y estos ocupan carreteras beben agua van al baño tiran o sea van a los hospitales entonces claro ¿cuál es la población real que nosotros empleamos para compararla con el País Vasco Cataluña Castilla-La Mancha para ver todos estos ratios para ver cuál es realmente la transferencia neta del Estado español y ahí obviamente se abre pero repito primero de todo vayamos unidos vayamos unidos me gusta una postilla me gusta mucho creo muy interesante precisamente vayamos unidos es decir aquellos que tenemos problemas comunes vayamos unidos con una oferta que aportara a la lofta y entonces ya cuando hay un consenso y una serie de votos comprometidos es más fácil que aquello propone eso es interesante porque aparte hay otra cosa también que es simpática pero está allí en la negociación política que es la siguiente si tú creas un presidente fuerte sistemático que después repite cada vez que es que todos los partidos todos los políticos de Baleares cuando van a Madrid independientemente de quien gobierne etcétera etcétera cuando se habla de financiación autonómica son una piña son compactos esto crea un precedente los los que no son de Baleares ya saben que da igual el color político cuando convocan la reunión para hablar de Rebe con los de Baleares ya saben que no van a tener enfrente compañeros de partido o adversarios de otro partido sino que van a tener enfrente a los de Baleares que vienen a fastidiar aquí con que quieren dinero ya lo saben por lo tanto no se cabrean los del mismo partido cuando los de Baleares del mismo partido van allí a reivindicar o sea es un consenso ya es un adquirido vamos a cambiar porque le veo muy emocionado fantástico este tema profesor de economía no como residente en Baleares como ciudadano de aquí tenemos que hablar todavía hacer un repaso así por encima de las municipales con algunos de los consultorios más importantes hablar así por encima un poquito de las europeas ya para acabar este debate que todavía tenemos minutos bueno están viendo el mapa de Mallorca hay esos colores que representan los partidos en rojo el partido socialista tenemos el colores representativo de cada formación vamos a empezar por Palma donde se necesitan un total de 15 regidores para conformar la mayoría absoluta de 29 diles bueno pues un poco más de lo mismo suma la izquierda y vamos a tener un gobierno de izquierdas con un apoyo de izquierda que no va a poder ser tan exigente aunque está claro que no van a exigir a lo mejor dos años de alcaldía como ocurrió con Messi y PSOE pero que no van a pactar tan fácilmente que van a exigir lo suyo también ¿cómo valoran estos resultados? que son un poquito más lo de lo mismo como en el arco parlamentario la irrupción de de Vox baja MES baja Podemos Ciudadanos se mantiene el Partido Popular baja de 9 a 6 creo que se lo recuerdo bueno yo creo que vuelve un poco a repetirse el mismo escenario lo que ocurre es que lo que estábamos diciendo hasta ahora cuanto más te vas acercando en la administración y en el gobierno al ciudadano pues más se toma en consideración a quien estás votando y no al partido al que estás representando yo creo que aquí ha habido un castigo al Partido Popular pero que ha sido por la entrada la irrupción muy fuerte muy fuerte que es lo que más me llama la atención de Vox es una irrupción muy fuerte no comparable con el resto es lo que diferencia del resto de escenas que se han producido tanto en el Parlamento como en el Consejo que es que aquí Vox ha entrado con muchísima fuerza bueno teniendo en cuenta que ha entrado es un número muy elevado de electores que hay en Palma como capital pero no como en el Parlamento que en proporción son menos pero son cuatro regidores recordemos que ha obtenido bots en el ayuntamiento al frente el general hemos de pensar que la concentración del voto en Baleares de Vox está en Palma el Ibiza lo hay pero es en Palma lógicamente tendría que manifestarse de esta forma señor Abelio Espadero yo creo que la clave es esa es decir la izquierda básicamente se han robado votos entre ellos y el número total de regidores en Palma es fundamentalmente el mismo y atentos porque van a poder formar gobierno si no me equivoco mal en las cuentas por un por un por un voto por un concejal ok es decir por lo tanto no es que no es que se pueda salir a la calle y decir Palma es una ciudad de izquierdas no no Palma es una ciudad como siempre ha sido la suma de izquierdas y derechas porque ahora pues hay uno más y por lo tanto gobernará José Hila con los de MES y los de Podemos nos vamos a ir a la parforana nos vamos a ir a Manacor donde hay un dato significativo y es que el pueblo ha querido que gobernaran los que empezaron la legislatura hace cuatro años recordemos que gobernaron durante 144 días hubo una moción perdieron el gobierno y precisamente PSOE MES Scarles y Podemos suman bueno PSOE y MES suman aunque teniendo en cuenta que eran socios de gobierno se presume una coalición entre un pacto de gobierno entre MES PSOE y Podemos que tiene un edil aunque no lo necesiten soy Manacor yo no soy de MES me parece que nunca lo he votado me parece no me acuerdo pero me parece muy sano muy sano que de repente la ciudadanía diga no no a ese que sacaste de en medio de esta forma yo lo quiero eso me parece una contestación un golpe sobre la mesa me parece bien me gusta esto no sé si es racional pero me gusta es un comportamiento completamente atípico con relación a los demás y está indicando un poco eso que se está diciendo bueno porque se le sacó del gobierno en un momento dado pues vamos a darle la oportunidad ahora pero con mucha más fuerza ¿Quieres aportar algo sobre estos resultados que vemos ahí en el gráfico de Manacor? En Manacor siempre hay esta particularidad de ahí que es Asociación Independiente de Puerto Cristo correcto es decir por lo tanto hay este partido no regionalista sino que municipalista que pierde un escaño pero son los de Puerto Cristo que conozco porque allí tengo muchos amigos que es un partido transversal completamente es decir es un partido que intentará creo yo estar estar en el gobierno porque lo que le importa es que se haga algo por Puerto Cristo entonces probablemente se sumará Ayuntamientos con mucho peso mucha costa que todo el mundo ahí bueno vamos con otro ayuntamiento Calvia nada más y nada menos Alfonso Rodríguez no tiene mayoría absoluta le falta uno es un consistorio de 21 necesita 11 pero está está Podemos para apoyar con dos regidores para apoyar el gobierno socialista y cuatro años más el gobierno de izquierdas Podemos no está aquí sí no está pero pero sí que no está en el gráfico no está en el gráfico pero sí que que Podemos ha obtenido dos seviles en Calvia ahí es Mes Podemos sí van en coalición va Podemos con con Messi me ha llevado a la confusión señor Noguera bueno ¿cómo valoran estos resultados de nuevo un gobierno socialista en este término municipal tan importante también como es Calvia? yo creo que Calvia es históricamente un municipio socialista es un municipio de izquierda es decir hubo un momento en el que el Partido Popular sí que tuvo mayoría en la primera legislatura no en una determinada en la siguiente sí que ya ganó con mayoría pero que yo recuerde desde la época de Margarita Najera Francisco Obrador sí nació siempre un municipio socialista no me sorprende nada el resultado sí totalmente no tengo más comentario no tengo estaba mirando la participación porque hay municipios que la participación ha bajado cuatro y cinco puntos este pues ha bajado algo pero no no mucho no sí es eso bueno nos quedamos en Inca donde Virgilio Moreno ha aumentado el número de regidores va a tener que pactar porque no tiene mayoría salud también un consisterio de 21 necesita 11 pero ya no va a tener que pactar con tantos como pactó en esta legislatura con el PIB con Independents con MESPOR Mallorca necesita pues pues dos votos de una de las formaciones de izquierda aunque a lo mejor después de este paseo de cuatro años con las otras formaciones pues a lo mejor quiere repetir a pesar de que no los necesites que no lo sabemos luego cómo se van a compartar y cómo se van a llevar esas negociaciones ¿no? El planteamiento es diferente parte con nueve ya con dos más creo que se lo tomará con más con más tranquilidad porque no necesita tantos apoyos yo hablo desde el punto de vista de comerciante que soy de Inca y tal bueno yo creo que aquí en bueno en las elecciones municipales se mira más a la persona que al partido si durante estos cuatro años la gente de Inca se considera que lo ha hecho bien pues le seguirá votando y algunos que no le votaban le han votado por esto ha subido esto yo creo que lo han hecho bien en Inca el partido popular ha tenido muchos problemas entre ellos interiormente y tal y ha bajado no estaban muy unidos y ha pasado lo que ha pasado que el PSOE ha ganado pero por goleada y van a van a seguir gobernando los cuatro años aparte de que para el comercio creo que todos los comerciantes pues están contentos con el gobierno que ha hecho Virgilio bueno vemos que solamente quería comentar porque no lo he dicho antes cuando hemos comentado Calvia y Jun Mayor que también ha entrado Vox al igual que Inca ha entrado con dos regidores sí señor Mesaños es evidente que nos acostumbramos a que Vox va a estar en todos los sitios otra cosa es que llegue a tener presencia fuerte como para poder decidir yo en mi opinión pues sigue siendo la misma que no creo que prospere porque dentro de cuatro años pasarán muchas cosas bueno en sus pantallas Jun Mayor el año pasado bueno el año pasado está pasada la legislatura tres alcaldes tres partidos tres alcaldes está muy complicado en Jun Mayor sacar un equipo de gobierno con estabilidad para estos próximos cuatro años vemos que PSOE con Gregorio Isarelles al frente ha obtenido cinco regidores tradicionalmente Jun Mayor ha sido un feudo donde el Partido Popular ha gobernado muchísimos años Axi no falla es la casa del partido el señor Rabasco y bueno vemos hay una serie de partidos se van a tener que prolongar bastante las negociaciones no va a ser fácil es que allí pero no todo es cuestión de que sumen o que no sumen si suman ganará que sume más está está claro bueno creo que es muy significativo que haya nueve partidos nueve partidos dentro del consistorio con representantes ¿eh? ¿por qué? Jun Mayor tal y como está distribuido el resultado electoral en términos de escaños va a ser un laboratorio a observar muy interesante para ver si la izquierda lo tiene más fácil negociar o el centro derecha lo va a tener más fácil porque se puede dar cualquier tipo de combinación más socialdemócrata más liberal se pueden dar combinaciones con un carácter local se pueden dar combinaciones de extrema derecha llamamos así ok vale por lo tanto será muy interesante ver cómo acaba la historia de Jun Mayor bueno volvemos al mapa de Mallorca porque podemos comentar algunas peculiaridades por ejemplo Escorca territorio PP son muy pocos las personas que acuden a las urnas mayoría se luta para el Partido Popular Este Jens también es un feudo tradicional del Partido Popular Sandañí Campos y nos vamos por ejemplo a Mancor yo espero que cuando se producen circunstancias como la de Mancor no se vaya un elector y diga oye mira pues es que en familia que somos cinco no pudimos ir a votar porque esto porque Mancor ha ganado por cinco votos por ejemplo quiero decir que ahí se demuestre la importancia de un voto el Partido Popular a cinco votos de mes que ha rivalizado en este caso Guillem Villalonga es que los municipios pequeños los votos en una ciudad grande como Palma o como Calviá o esto pues el que falle en unos votos no pasa nada pero en los pueblos pequeñitos es muy importante que todo el mundo vote porque ya ve por cinco votos va a cambiar el color del partido que gobernará bueno vamos a tener que esperar de todas formas unos días en muchos municipios para la configuración negociaciones pactos hay otros que lo tienen muy claro hay partidos que se han quedado a las puertas por ejemplo el Partido Socialista se ha quedado a las puertas de muy pocos votos de conseguir el edil que le diera la mayoría absoluta en Consej en Yoseta incluso en Calviá en Inca pues en un momento dado pues estaban ahí con 11 y al final se decantó creo para Vox si no me equivoco ese segundo edil en fin vamos a tener yo creo que vamos a asistir a un escenario bonito estos días porque vamos a tener la persona que abra el periódico ve la televisión escuche la radio va a estar ahí constantemente con todo ahora que se ha terminado la liga pues ahora hay un mes más de entretenimiento está programado está programado voy a decir que muy bien pues creo que bueno podríamos hablar de otras peculiaridades de esos colores que vemos ahí pero en fin de PY MES Partido Popular y Partido Socialista y luego bueno algunos pueblos partidos que no tienen nada que ver con estos que son partidos de derecha y de izquierda que tienen pues una agrupación independiente y que anteriormente habían pertenecido pues seguramente al Partido Socialista habían pertenecido al Partido Popular habían pertenecido a MES o habían pertenecido a PY Yo creo que a nivel local el tema del conocimiento de las personas se vuelve importantísimo de la cercanía del vecindario pero hay otro tema que está encima de las mesas y mucho más a nivel local pero que es general que vale también para los resultados hoy en día hablar de derecha de izquierda hay que matizar bien lo que uno entiende por derecha a lo que uno entiende por izquierda ok porque hoy en día la sociedad evoluciona rápido los problemas de la gente son de miles de dimensiones desde los grandes problemas históricos no tengo trabajo la salinidad no funciona hasta problemas nuevos ok por lo tanto la connotación clásica derecha e izquierda ya se está fumando perdón la expresión pero ya no es no son los años 70, 80, 90 y aquí en España un poco más tarde también en 2000 entonces son la capacidad de interpretar las necesidades de la ciudadanía ok que y sobre todo a nivel local esto se ve que te van a dar después la clave de la victoria electoral o no más que derecha e izquierda me cuesta mucho hablar de ayuntamientos de 200 o 500 o mil habitantes y caracterizar derecha e izquierda las señores no para mí lo que gana o pierde es la persona o el grupo de personas que se han presentado da igual el label que tenía ok da igual el escudo que llevaban ok porque al final la persona exacto y sabemos si ha sido si ha gobernado lo que tú has dicho dice este alcalde ninca dice estamos contentos estamos contentos porque ha solventado los problemas pues le volvemos a vetar si la hubiera fastidiado sistemáticamente los hubiéramos limpiado seco en Ariadne se vuelve a dar el caso de que Alpi ha obtenido mayoría absoluta 6 en inglés y Partido Socialista 1 pero lo acogen en el equipo de gobierno del Partido Socialista pobrecito no lo vamos a tener si le vamos a tomar café con él y no la hacemos gobernar venga muy bien pues nada tenemos que hablar un poquito de yo no quiero que se malinterpreten mis palabras y tampoco voy a dar mi opinión ni mucho menos lo digo un poquito por lo que he escuchado por lo que he leído por lo que he visto el Parlamento Europeo entre comillas es un chollo no sé pregunto tenemos a Rosa Estarás que repite yo supongo que con Alicia Oms y con José Roma Bautzá hablarán para ella explicarles un poquito cómo funciona a pesar de que son contrincantes son son colegas bueno pues tres representantes bueno José Roma Bautzá con Ciudadanos Rosa Estarás repite con el Partido Popular y Alicia Oms la representan del PSOE son los tres eurodiputados de aquí de Baleares que vamos a tener ¿cómo valoran? bueno ha ganado el Partido Socialista en Baleares a nivel europeo sigue los partidos de centro-derecha ¿cómo valoran? bueno pues estas acciones de las que nadie habla dicen bueno pues eso para votar a Europa para empezar mucha gente pues está un poco perdida bueno pues votaremos a Europa pero ¿quién voto? no sé esto cómo funciona un poco la opinión general ¿no? sí querría hacer una salvedad o una queja para empezar los bustoneos que hemos recibido todos de la propaganda electoral y lo llamo propaganda electoral ni siquiera comunicación ya no es propaganda pues por lo menos en mi casa no nos ha llegado la papeleta del Parlamento Europeo no sé si es un fallo concretamente de alguna sección o es que ya se han olvidado y ya no quieren ni siquiera saber nada claro si de las instituciones que tienen que promover la participación en Europa no hay un interés en promoverla y en facilitarla al menos a nivel de conocimiento pues ya vemos que no se cree demasiado en su importancia lo que sí creo que tiene mucha bueno bueno yo hay dos cosas una que es un poco más anecdótica que es que también siempre me recuerdo la frase de Alfonso Guerra que decía que la política hace extraños compañeros de cama entonces aquí realmente ahora que terminen Bauza y Rosa Estaras en el Parlamento Europeo cada uno por un partido creo que cuando menos es anecdótico pero bueno fuera de eso creo que las elecciones europeas y el Parlamento Europeo es el gran desconocido todavía en nuestro país es decir si hiciéramos una encuesta a nivel de calle de que realmente para qué sirve el Parlamento Europeo el 85% diría que para nada un 5% diría que no lo sabe y un 10% sabría más o menos lo que hay pero el 85% diría que no sirve para nada porque no tenemos o los políticos o las administraciones no han sabido trasladarnos cuál es la verdadera importancia que la tiene y la tiene y mucha pero todavía la ciudadanía es como unas elecciones menores que si no hubieran ido ahora este año acompañadas de las autonómicas de las municipales veríamos el nivel de abstención que hubiera existido ¿Señor Noguera? Lo mismo que él, pienso Los países lo saben lo importante que es la... Los primeros han sido Bueno, eh por ejemplo por darse cuenta ¿Alguna... No, estoy totalmente de acuerdo de que en España y no solo en España créanme sino que es un problema un fenómeno bastante generalizado el Parlamento Europeo y las elecciones al Parlamento Europeo al ciudadano de pie de calle le vuela kilómetros lejos años luces ok, perfecto pero esto es un problema porque el Parlamento Europeo es un órgano importante que tienen que saber los que nos escuchan entra en las vidas cotidianas de cada uno de nosotros sin que nosotros nos enteremos pero entra y vamos y entra y lo saben los payeses porque tocan cada año con mano el tema de las cuotas pero no solo hay muchísima muchísima regulación intervención que arranca desde Estrasburgo pasa por Bruselas llega a Madrid y después llega en este caso a Palma ok y somos supinos es decir los gobiernos nacionales y autonómicos son totalmente receptivos y no pueden decir ni vivo por esto la importancia ok de tener gente allí no a principio cuando se empezó en Italia recuerdo era el cemeterio de los elefantes políticos a la venga cuando quería quitarme de encima a un político de la escena lo mandaba a Bruselas porque como tú bien has dicho al principio los sueldos son interesantes uno viaja conoce países conoce gente etc era casi una diversión una buena jubilación pero ahora no yo creo que hay que mandar a Bruselas gente preparada gente con una con una visión internacional porque al final en ese parlamento más que en los parlamentos nacionales y obviamente los locales se habla de grandes valores se habla de grandes cuestiones ok y después esto se transmite a cascada a los gobiernos nacionales a los países entonces son importantes y siento decir que como bien habéis dicho se desconocen muy bien bueno pues nada más que decir simplemente que en nombre de FIWI les queremos agradecer que hayan aceptado la invitación a este debate a este programa de reacción de debate para realizar los resultados de la jornada electoral y que nos gustaría contar con ustedes en próximos debates muchísimas gracias gracias al señor señor Joan Noguera que es miembro del comité ejecutivo y tesorero de Azebeco gracias Jorge Sainz de Baranda abogado socio de Font Mora y Sainz de Baranda muchas gracias también por haber venido gracias señor Xubek Sáñez escritor columnista en Diario Última Hora y analista político muchas gracias gracias señor Amedeo Spadaro que es profesor de Economía Aplicada en la Universidad de las Islas Baleares también es el director general el entrenador y el presidente del Club Deportivo San Francisco muchas gracias también por haber aceptado la invitación de FIWI bueno pues muchas gracias por todo hasta aquí este nuevo debate les esperamos muy pronto aquí en FIWI simplemente decirles que deseamos y esperamos de corazón que descansen mucho hasta muy pronto ¡Gracias!